Ahí. ¿Estamos bien? ¿Vos te ves bien? Perfecto. Espectacular. Pareces medio terapia, ¿viste? Sí. Esto es Cualquiera la Pregunta y al final hay rifa. Así que te invito a que digas un número. Uy, me copa. Muy bien. Estoy laburando en el premio. No tengo premio todavía, pero estamos laburando en eso. Voy con este. Entonces es el mío. Perfecto. Muy casero, chequeamos. Sí, señor. Perfecto. ¿Vieras de grabar cassettes así a novias? ¿Cassettes de música? Sí. Sí, por supuesto. ¿Y cuando te quedabas sin cassettes virgen, tapabas los agujeritos? Tapaba los agujeritos con corcho o con cinta scotch. Me enseñaban mis hermanos. Luego vinaba con la birome cuando tenía el Walkman que no llegaba. Para ahorrar la pila también. Para ahorrar pila, exactamente. Y me gustaba mucho hacer lentos uno, lentos dos, lentos tres. Era muy abnegado con las tapas, con todo lo que era el logueo, ¿no? El poner, en rotular. En rotular, exactamente. ¿Sos ordenado? ¿Sos un tipo ordenado? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Siempre fui ordenado. Siempre me gustó vivir en el orden porque es un tipo muy caótico para vivir. Entonces, y tengo una energía media desbordada. Entonces, en el orden te podés andar mejor. Si encima sos desordenado con tanta energía, te chocás. Hay un dicho que es que con reglas uno es libre, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Las reglas ayudan a civilizarse y a ser más libre. ¿Cuál es la banda sonora de tus últimas semanas? ¿Qué música estás escuchando? ¿En el auto, en tu casa? Ah, estoy escuchando, volví a agarrar un disco de tribalistas. No sé si conocés. Sí, sí. Lo volví a agarrar después de muchísimos años, casi diez años. Lo escuché mucho en el 2003, en un viaje, en el 2002, en un viaje con Romina. Que nos fuimos a Brasil. Es divino ese disco, ¿no? Y de novios, y estábamos de novios y nos casamos en la playa. Y fue todo muy loco y sonaba mucho de tribalistas. Y ahora lo volví a poner. Y después me agarré el último de Foo Fighter que no lo escuchaba mucho. Se desgarran y esas cosas. A mí Foo Fighter me colocan en un lugar, siempre cuando llego a trabajar o llego a grabar y demás. Siempre escuchaba Foo Fight, en la cocina del show. Me acuerdo siempre, todas las mañanas llegaba siempre. Mucha pila. Sí. ¿Cómo vivís la adrenalina de un lanzamiento, de un comienzo, de un ciclo? Y esto es diferente, porque esto es un lanzamiento de todo, viste. Es un canal nuevo, es un canal que yo soñé mucho estar acá. Estar en el canal de la familia, viste. Y ser conductor de este canal y con todo lo que se implica, viste. Notas que la gente está muy contenta acá. Digo, recién te vinieron. Sí, me recibieron con un cariño inusual. Yo soy del medio de muchos años, estuve en todos los canales y es como inusual. Me da muchísimo placer y ojalá me pueda quedar muchísimos años y el programa con que me toca entrar en esta pantalla es enorme. Porque tiene una misión que es enorme y amen de que es un programa de talentos, que me encanta, exaltar talentos. Me encanta exaltar familia, no tener que usar un forceps para hablar de la familia, viste. Entonces acá tengo excusa todo el tiempo, tengo la excusa perfecta para poder hablar de la familia. Creo que se me cante porque es un programa que habla de las relaciones de padre con hijo. Vos sos muy un familiero. Sí, gracias a Dios. ¿Una postal de tu infancia, así, familiera? ¿Tienes una postal para no darte tiempo, una anécdota? Postales, postales, mi papá a la mañana, mi papá trabajaba mucho en la semana, mucho, médico y trabajaba mucho, estaba todo el tiempo de acá para allá. Vivíamos en Palomar y mi hijo trabajaba en el centro, era todo muy, viste, antes para ir al centro era un quilombo. Todos laburaban en el centro, viste, yo vivía San Miguel, Dr. Cuatro, es que nada, que era en Calle de Tierra y mi viejo tenía que ir al centro. Vamos al centro, a la salida, viste, y bueno. Y mi viejo a la mañana escuchando música, muy copado, viste, con una bata y con los oviculares. Y muy divertido, me acuerdo del sol entrando en el living, mi viejo muy contento. Mi padre y mi madre recibiendo amigos en casa, cocinando toda la tarde los dos, poniendo la mesa y todo para sus amigos que venían como, para volarse la cabeza. O sea, eran gente grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y venían sus amigos de toda la vida, del bajo de grano, a Palomar, y mi viejo cocinaba con mi mamá a fondo, y hacían una mesa y nosotros no podíamos ni acercarnos. Entonces, mi papá grababa toda la música que se iba a escuchar a la noche, la pegaba en cinta. Sí, sí, sí. Teníamos unas cosas acai. ¿Acai? Se cuento, no escuchas a la música. Mi viejo grababa la cinta y ponía play cuando llegaban y grababa toda la noche, era una cinta así grande. Y ponía a Francinal, estaba todo el tiempo grabando y después iba a cocinar lo que le preparaba a los amigos. Y eso, yo, mis hermanos y mis hijos, o sea, los nietos de mi padre, lo tomamos. Son todos muy buenos anfitriones y me copa. Y eso son imágenes muy, muy potentes. El fútbol, la mesa, la amasada de los raviolis, viste, con mi abuela. Las mesas largas en Navidad y Año Nuevo, viste. ¿Usás teléfono fijo? No. No, ya no. Ya no, ya no. Cuando sube al teléfono fijo me asusto. Sí, sí, es una cosa rara. Es una cosa rara. Yo no estoy por donde baja. ¿En serio? Yo también, yo también. Me asusto. Generalmente siempre es, hola, soy Mauricio Macri. Hola. Soy Joaquín B. González, viste. O Fernando Bravo, que dice que te ganaste. Yo ya me gané algo. Mucho auto. Una fila talla de auto. ¿Soy de dejar los bordes de la pizza? Sí. Soy de dejar los bordes de la pizza. ¿Te molestan las pasas de uva y las empanadas? No, me las amo. ¿Pero es extraterrestres? Sí. ¿Un lugar en el mundo puede ser? Brasil. Brasil. ¿Te puedo preguntar un lugar en Brasil? Sí. La Brava de Brasil. ¿Alguien? La Playa Brava en Bucio. En Bucio. En Bucio. La Playa Brava en Bucio. En la mesa 6 del restaurante. Me encanta. Hiciste un Google Earth. Ahí me llota y te agradezco. Se agradece. Ese es mi lugar en el mundo y cuando hago mis trabajos de concentración y de lugares de confort para estar tranquilo y todo, voy ahí invariablemente. Estás en una reunión o un casamiento, pero en un lugar donde no querés estar. ¿Cómo es tu escape perfecto? ¿Cómo rasgarla ahí? Confusión. 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 Confusión y... Me encanta irme. A mí también. Me encanta irme a la siesta cuando hay mucha gente en casa y ya no doy más de pego y todo. Sí. Y estoy cansado, ya atendía a todo el mundo y todo. Llego el momento del mate y esas cosas que yo no tomo. Hay que saber cuándo retirar. Yo me hago whisky, yo hago bulum y ya todo el mundo sabe que estoy durmiendo a la siesta arriba. Ya todo el mundo sabe en casa, yo recibo mucha gente en mi casa y si hay un momento donde yo desaparezco es porque estoy durmiendo a la siesta. ¿Una película? El Padrino. ¿Estás leyendo algo? Sí. American Psycho. Ah, sí. De Batman. De Bret Stonehenge. Exactamente. ¿Y qué tal? Yo vi la película. ¿El libro? El libro es mucho mejor. ¿Te lo viste la película antes? Sí, sí, sí. Había leído primero el libro cuando era chico y ahora lo retomé porque estaba muy muy sincero, quería salir a una de mis hijas y me gusta cómo escribe y cómo describe. ¿Un lugar en tu casa tenés un lugar? La cocina. La cocina. Y mi cuarto también. Me armé un cuarto medio hotel. ¿Viste? Me armé un cuarto con... ¿Viste? ¿Es la velita? Es muy bueno. Ah, un gran. Y me digo que es... Viste, ahora con el Smart y Villa directamente ya me tienen que saber con la policía. O sea, es un... Pero bueno, ¿qué va a ser? Trato de bajar lo más posible. ¿Cómo te pegan los domingos tipo a siete de la tarde? Hambre. 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 ¿Es la hora de...? Es la hora de... Como yo los domingos cocino mucho, ¿entendés? Cocino y cocino y cocino. O vamos a comer a un lugar y somos muchos, entonces me pongo mucho a organizar, a pedir, a servir. ¿Viste? La mesa grande y todo. Generalmente no como mucho. Me lleno más de emoción y de carga que de comida. ¿Viste? Me tomo unos vinos, no sé qué. ¿Viste? Me tomo unos vinos, siempre los domingos. Viste, lindo, lindo mucho. Celebro, celebro, celebro y agradezco, celebro y agradezco. Y a la noche, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Amasamos una pizza. Ya estoy pensando en lo que vamos a comer a la noche, ¿entendés? Porque no comían mucho el medio ambiente. Inquieto ahí, ¿no? Aparte la cocina y la comida generan como una cosa... Todo el tiempo la cocina... Nosotros con mi mujer hicimos una casa para tener una actividad gastronómica fuerte. Los chicos y los grandes. Los chicos traen mucha gente a casa. Tengo cuatro hijos, tres adolescentes grandes. Traen mucha gente a casa y yo también. Todo el tiempo invito a uno. Me gusta hacer pie. Te gusta el fuego, ¿no? Me gusta el fuego. Me gustan las hornallas. ¿Qué virtud destacarías de un compañero de laburo? Porque aplica a todas las áreas, ¿no? Va en el fútbol, va en una oficina, va en la tele. ¿Qué virtud destacarías? La pasión. La pasión, bueno. La pasión cotiza. El apasionado... ¿Qué te transmita? El apasionado, viste, el tipo que no está mirando el reloj. Cuando hace las cosas, no abunda. Y cuando aparecen, yo los quiero para mi equipo. A mí me gusta el tipo apasionado. Que se equivoque, pero que esté, prendió fuego. Todo el tiempo. A mí el que se incendia laburando, me... Lo quiero para mí. Lo quiero para mi equipo. Y marca la diferencia. Los apasionados marcan la diferencia. Si vos ganás mil, pero trabajas como si ganaras diez mil... Invariablemente llegan los diez mil. Está buenísimo. Te vengo caminando, te digo que es la última, pero esta es la última. ¿Un momento bisagra en tu vida? La muerte de mi hermano Eduardo. A los trece años, mi hermano de veintiuno. Bisagra para mí y para toda mi familia. Ese fue un momento... Yo también perdí a mi hermano. Lo siento mucho. Me hice grande. Mi hermano más grande se tuvo que hacer grande. Mi mamá se enfermó. Mi papá también. Fue todo un gran aquelarre que... Que bueno, que Dios supo por qué hacerlo. Y de ahí salimos todos, personas muy fortalecidas y con un sentido de... De familia y de formar siempre células de familia para volver a tener eso que tuvimos. Entonces, hicimos que cada uno formara familias muy potentes. Mi hermano tiene nueve hijos. Mi hermana tiene seis. Mi otro hermano tiene cuatro. Yo tengo cuatro. Y... 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 Todo lo que hemos pasado son todas experiencias... Son todas experiencias que... 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 De... 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 De hacernos más fuertes y más sabios. En un montón de aspectos. Que cuando uno tiene hijos y muchos amigos, está bueno. Está bueno. Está bueno verlo pasado. En el momento decís, puta, por qué me está pasando esto. Pero después... Cuando miras para atrás... Que vos sos una persona que va derecho. Y que va por el camino de la luz. Un buen tipo. Todas esas cosas siempre son pro. Son... Son para mejor. Aunque vos piense que ese momento es lo peor que te puede pasar. Y te peleas con Dios y todo. Si vos vas bien... Siempre el vaso va a estar medio lleno. Yo vivo así y así me educaron y siento que todo eso que me pasó es lo que me trajo hasta acá. Entonces lo veo como una cosa que me hizo bien, lejos de hacerme más. Bueno, te agradezco un montón. No te conocía personalmente. Transmitís muy buena energía, muy buena vibra y te agradezco. Igualmente te voy a conocer a la web. Bueno, vamos Wilson. ¡Vamos Wilson, dale! ¡Gracias!